Y se lista el joven Ayer Ramírez, coordinador de los jóvenes del Partido Rato. En término, agradecerles muchísimo, mis queridos jóvenes, la invitación. Realmente para mí es muy grato estar con ustedes por dos razones. Primero porque seguramente ustedes saben que hace muchos años, 36 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Economía en la sede de Manizal. Yo lo que suelo decir es que yo soy un profesor que el día me extraví y terminé de senador. Entonces es muy grato estar con ustedes y estar nada menos con la gente de ADRES. Yo reconozco muchísimo la importancia de que ustedes representen. Yo soy convencido de la democracia. Y que ustedes hayan sido elegidos por sus compañeros como representantes de ellos es una cosa que me han dado y me respeto muchísimo. Y me alegra también porque estamos en un gran movimiento estudiantil que es una lucha que yo respeto muchísimo porque creo en todas sus importancias. Yo el miércoles estoy justo de caminar cuatro horas en Bogotá con los estudiantes de Bogotá, les están hablando de sobre todo lo que todos los estudios estuvimos en ellos. Y entonces pues me es muy grato estar preciso con ustedes en un movimiento de una lucha tan importante, pro, 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 pro. Entonces es lo primero que les quería decir. Mil gracias. Yo voy a hacer una presentación que hoy está empezando a circular en internet. Es uno de los artículos funcionales para algunos periódicos. Y el de hoy se llama en pregunta educación pública o privada. Lo que les voy a decir es lo que dice ese artículo. Luego, si ustedes lo buscan por ahí en internet, podrán tener el resumen de lo que les voy a mencionar. Y lo escriben por el propósito de darle, digamos, esfuerzo teórico a la lucha que ustedes están a disputar. O sea, de hacer esfuerzos para que tengamos con la mayor profundidad esta lucha. Es lo que acaba de hacer Guillermo también aquí. Lamentablemente en las otras charlas no las oí, pero ustedes siguen lo que es lo mismo. O sea, que se entienda la inmensa importancia de los esfuerzos que ustedes están haciendo en este momento. O sea, que van mucho más allá, de pronto, del propio interés individual. Aquí estamos discutiendo sobre los asuntos del Estado, de la vida del país, del futuro de Colombia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Todo lo que está en discusión. Entonces yo les voy a hablar básicamente de esas asuntos. En segundo término, les voy a hablar de ocho puntos, voy a intentar ser muy conciso para no alargarme, es más, del tiempo que tenemos. Para dejar, o hacer del tiempo al tiempo. Lo segundo es eso, la importancia del conocimiento, de conocer. Y esto tiene una cosa que me nos ha contado. Los seres humanos somos una especie. Entre las especies del reino animal, nosotros somos una especie que tiene una característica que nos distingue de todas. Somos una especie que no toma de la naturaleza como la naturaleza nos da, sino que toma de la naturaleza transformándola. Esa es una característica que nos distingue de todas las demás especies. Y transformándola no en asuntos de pronto menores, relativamente menores que puede ser el caso de una vea, sino transformando en proporciones inmensas. Y esa transformación está montada sobre un asunto que es clave, sobre el conocimiento. O sea, no se puede transformar la naturaleza ni la sociedad, sino esa punta del conocimiento. Entonces, señalo que la base de todo progreso de la historia de la humanidad es el progreso del conocimiento. El conocimiento, esto es cierto, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Es más, la humanidad en el desarrollo de su conocimiento creó campos de conocimiento que no existían. Todos los creó. Uno se remonta a los seres humanos más primitivos. El conocimiento que tenían era tremendamente escaso. Adidas Penas lograban, un poco como las otras especies de este reino, tomar lo que nos daba por ahí delante. Es la primera idea que quiero señalar. Somos una especie que ya toda su evolución depende del conocimiento, de conocer. Y eso tiene que ver con crear y transmitir el conocimiento. Son dos cosas diferentes. Crear conocimiento. O sea, entender mejor cómo funciona la naturaleza y la sociedad y transmitirlo. Bueno, y eso es lo que hace un aparato educativo cualquiera que sea en cualquier parte del mundo. Tiene dos funciones, digamos, diferenciadas. Se crean conocimientos y se transmiten conocimientos. Y en buena medida, o en buena medida no, en el fundamento de todo progreso está ese conocimiento. Pero yo hago una advertencia que la señaló Guillermo. Eso solo tampoco es suficiente. O sea, yo para poder desarrollar un país, tengo que avanzar muchísimo en el tener conocimiento, pero tampoco lo puedo desarrollar si no hago otras cosas que debo hacer. Pongo un ejemplo. Yo puedo ser profesional mejor formado, pero si resulta que no hay otra serie de circunstancias y de condiciones, yo me puedo convertir en un desempleado. En las condiciones, por ejemplo, de la política agropecuaria de Colombia, nosotros podemos traer a este país el agrónomo que más sepa de frigo en el mundo. Y por las características de los PLC, no habrá trigo en Colombia. O sea, que tampoco es esto solo, pero bueno, no me voy a detener en este otro aspecto. Voy a serpatizar todo el tiempo en el chat el tema de la importancia del conocimiento, la importancia del conocimiento, la importancia del conocimiento. Ustedes vieron en una de las gráficas que presentó Guillermo, Guillermo, cómo, digamos, la historia de la humanidad son unas líneas prácticamente claras en lo que tiene que ver, digamos, con la evolución de la creación de riqueza y de pronto el mundo hacia sí. O sea, hay una ruptura en la historia de la humanidad. Durante milenios, el progreso se desarrolló con una lentitud inmensa, el progreso del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Ustedes miran, digamos, para 1700, en Europa, 1800, en Europa, se cultivaba la tierra con el mismo buey y el mismo arado de los romanos o de Andes. Bueno, todavía en Boyacá y en Nariño ustedes encuentran que se cultiva la tierra con el mismo arado de los romanos, o sea, el mismo buey y el mismo arado de ese tipo. Si mucho tendrá una punta de hierro y eso sí nos va bien, porque puede ser también un arado. Pero les quiero enfatizar cómo durante todos estos milenios el mundo prácticamente no evoluciona. O sea, una característica del feudalismo, que es el modo que antecede al capitalismo, es que las cosas se hacen como se hacen. Si usted le pregunta a un artesano del feudalismo, oye, señor, yo por qué lo contrato a usted para que me haga una casa, ese señor le dirá, no, es que me viene acá y todas las casas me quedan igualitas. La índole quise hacer 30 años, ahí está mi dinero, y esta que le haga ahora se le queda igual. El capitalismo es otra cosa. El capitalismo lo que hace es revolucionar, dice exactamente el conocimiento y la manera de producir. Hoy un buen arquitecto, si usted le pregunta por qué es bueno, el leirán, es que ellos se hacen casas de muchos tipos, entonces se las hago grandes, chiquitas, más altas, más bajitas, de un estilo o de otro. Entonces va a haber una ruptura en la manera de crear riqueza, en la manera de producir y en la manera de desarrollar el conocimiento. O sea, con la revolución industrial, fíjense que se está hablando de la revolución industrial, se está hablando de capitalismo, de economía y de mercado, se va a producir lo que a mi juicio es la más grande revolución de la historia de la humanidad, que es el momento en que la humanidad va a hacer conciencia de verdad de que el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, la creación y transmisión del conocimiento es la clave de todo y que no podrá progresar la humanidad ni llegar a los niveles en los que estamos sin desarrollarnos. Eso no es un asunto de ahora, eso es un asunto, repito, que viene desde bastante, desde bastante años. Entonces, cuando esa revolución mental se da, esto yo lo esquematizo, es un proceso, es una cosa que es larga con baile, con debate, con progresión. Cuando esa revolución mental se empieza a dar, entonces una de las grandes conclusiones que toman los sectores más avanzados de esa sociedad, las élites es, este mundo no lo podemos mantener en la ignorancia. O sea, este mundo de antes es muy bueno, me dio el mundo de la ignorancia. O sea, en el medioevo hasta los señores, los duques, los contes y los reyes eran absolutamente ignorantes. O sea, el número de gente que sabía leer que escribir era escasísima, porque no era una necesidad de desarrollar las fuentes productivas. Y si eso era en la aristocracia, imagínense cómo era en los sectores populares dentro del pueblo. O sea, el hijo de un campesino hacía la agricultura como la hacía su papá, y el papá como la hacía su abuelo, y el abuelo, cierto, y hacia atrás todos hacían la misma cosa. Y no había la idea de transformar los pasos. Cuando esta especie de revolución mental entre la élite de la revolución industrial aparece, entonces empieza a aparecer una discusión. Es bueno, una discusión no, una idea. Hay que educar, repito, esto es un proceso muy largo, es que hay que educar a la mayor cantidad de gente, que no sea posible. Dicho de otra manera, hay que educar a todo el mundo. O sea, entonces aparece la idea, hay que acabar con el alfabetismo. Todo el mundo tiene que saber en escribir. Y después van a decir, no, todo el mundo tiene que tener por lo menos tres años de educación, y eso va a ir evolucionando hasta que estamos ahora, donde ya se dice, no, es que a usted no le basta tener el pregrado. O sea, con el basiterato solo, nada. No le va a estar pregrado, tiene que hacer maestría, tiene que hacer doctorado, tiene que hacer doctorado. O sea, cada vez el mundo entiende más que este tema del conocimiento es un tema crucial en el desarrollo. Entonces, aparece la idea, que es una idea que es la batalla que ustedes están dando, no es por esta idea que les aparece la idea de que la educación debe ser universal. Es decir, para todos. O sea, la gente más avanzada de esa sociedad entiende que su propia riqueza, el burguero entiende, su propio enriquecimiento va a depender de tener una sociedad y un pueblo y unos trabajadores más educados, que sean, entre otras cosas, capaz de manejar herramientas más. Entonces, hay que, la idea es la educación universal, es decir, para todos. Oye, nadie de frente se atreve a ustedes a discutir esto de educación universal. Y cuando decimos universal estamos diciendo en todos los niveles. Ese es, digamos, el paradigma de la sociedad desde el preescolar. O sea, las familias que pueden, se manejan cosas como la educación temprana. Entonces, mis nietas están siendo literalmente educadas por su madre, por el jardín y por todo, desde que tenían semanas de vida. O sea, hay todo un proceso de entender que entre mejor se conozcan las cosas, entre más conocimiento haya, las cosas funcionan. Entonces, la educación universal, es decir, para todos. No sólo como un problema de lo democrático, como un problema de las oportunidades, como un problema de una sociedad más igualitaria y todo, sino como un problema del progreso general de la sociedad. Incluso del progreso de los negocios. Los grandes negocios no se pueden hacer en sociedades ignorantes, en sociedades que no están ilustradas. O sea, el tema de la teleelectrónica no lo pueden manejar bien, sino sociedades que tengan acceso muy bien tenido, digamos, a todo lo que tiene que ver con esa institución. Y entonces aparece una institución, bueno, gratuita, perdón, universal. Pero resulta que la educación en esos días y ahora siempre ha sido bien costosa. O sea, no es fácil educar a todos los colombianos, a unos 50 millones, eso vale un montón de plata. Las instituciones educativas, ya las construcciones, los edificios, los colegios, los profesores, valen también un montón de plata. Si la educación evoluciona, las bibliotecas, los laboratorios, toda la electrónica, los computadores, los viajes de estudio. O sea, lograr que esa educación sea de primidísimo nivel es una cosa compleja. Crear conocimiento, o sea, los centros de investigación, numerosos investigadores dedicados a correr las fronteras del conocimiento, a entender el ADN, todas estas cosas, todo eso tiene unos costos discriminados. y hay un problema. En la economía de mercado y en el capitalismo en ese entonces, como ahora, esto está lleno de pobres, que no pueden pagarse esa educación. O sea, la educación universal, que es el gran paradigma, tropieza con un obstáculo. ¿Cómo se hace si la mayoría de la gente no puede acceder? Y entonces va a haber otra revolución política, que es realmente la clave de la revolución, es que esa educación debe ser gratuita, para que pueda atrapar todo el mundo. O sea, para que a nadie lo seleccionen porque no tiene con qué. O sea, no importa que tan pobre sea el niño, y el padre del niño, al que educarlo. Porque ese niño pobre, educado, puede haber un áxido. Sí, puede haber el gran cerebro. Y además no es sólo un problema de las individualidades, es un problema de la educación del conjunto de la sociedad. Entonces aparece la idea inevitable. Si eso no lo paga el Estado, ¿quién lo paga? Que va pegada de la idea de la educación gráfica. Entonces, miren ustedes, la consigna que se plantea en esos días entre los sectores más avanzados es la misma de hoy. Educación universal. Bueno, en estos días de tantas estafas hay que agregar de alta calidad, porque aquí hay mucha educación que no es de alta calidad. Entonces hay que decir educación universal, es decir, para todos, y de alta calidad. Para que pueda ser para todos y de alta calidad, tiene que ser gratuita. Y para que pueda ser gratuita, la tiene que pagar el Estado, pero tiene que ser pública. Este es el debate. O sea, el debate que estamos teniendo con el delito de los 18 billones, tiene que ver con este asunto. O sea, está Colombia generando la mejor educación que podemos tener como fundamento del desarrollo. Puede ser Colombia algún día un país de la vanguardia del progreso universal. Podemos igualar a los países más avanzados si no resolvemos este problema de la educación. Y si no lo resolvemos con la educación pública, ¿cómo lo resolvemos? Entonces la consigna es educación universal, es decir, repito, para todos, de alta calidad para que no sea un estafa. O sea, necesitamos muchos ingenieros, pero ingenieros a los que no se les caigan los puentes. O sea, el problema de la calidad es intrínseco al tema de la universalidad. Y todas tienen que ser buenas. No es que uno sí la tienen buena y otros la tienen mala. Y esa es una de las gracias de la gratuidad de que sea pública, es que se va a educar a todo el mundo al más alto. Y que ya sean muchachos igual de dotados por el conocimiento, los que entre ellos compitan, a ver quién se vuelve una cosa u otra, el gran médico, el gran científico, el gran científico, el profesor, el ministro, el presidente, lo que sea. Y repito, público. Público, aquí en otro entanto, y va pegado a lo público para que no se dejen de morir, lo digo en el artículo. Público también exige la libertad de cándida. O sea, el Estado, ese Estado, que es la educación pública, tiene que asegurar que no es una educación confesional. O sea, que la manera de pensar y el desarrollo científico y el conocimiento tiene que ver con la competencia entre distintos puntos de vista. O sea, que a usted no le pueden dar la orden, no, es que en esta universidad la tierra es plana porque el rector cree que la tierra es plana y el profesor que no crea que la tierra es plana no puede ser profesor. Voy poniendo un ejemplo pedreo, pero las cosas se vuelven complejas. Entonces, aquí hay universidades donde el rector, si no es neoliberal, lo echa. Donde si los decanos no son neoliberales, los echan. Si los profesores no son neoliberales, ni los contratan. Eso es la negación de la educación. Eso es la negación del desarrollo del conocimiento. Porque resulta que el conocimiento solo progresa en medio de la democracia. O sea, la humanidad se la pasó mil lejos diciendo que la tierra era plana. Y no fue que se volvió redonda. Nunca fue plana. Pero los poderes establecidos determinaron que era plana y el que decía que era plana lo quemaban en las hogueras. Bueno, hoy nos pasa lo mismo con esto del neoliberal. Entonces, tiene que ser de la doctrina neoliberal o lo echan del sector. Le va a desarrollarse el conocimiento así. No es posible, aunque a usted lo obliguen a tener un cierto criterio, digamos, sobre la biología, o sobre la economía, o sobre el derecho, o sobre la filosofía. Nada. Repito, la educación pública tiene que tener como una característica. Es que debe ser. No confesión. O sea, todas las ideas pueden estar. No son las de izquierda. Eso es mentira. No. Cualquiera de izquierda, derecha, los centros. Todo el mundo. Yo en la Universidad Nacional de Manizados. Estuve 26 años a descuento. Y cada profesor pensaba lo que se me va a dar. O sea, mi pensamiento no era igual a ser colegas niños. Y teníamos discusiones. Y en arquitectura sí que había discusiones. Sí, que si el posmodernismo, que el no posmodernismo, que tal. Bueno, tontas cosas como tienen que ser. O si no, no progresa. Entonces, ¿cuál es el problema con la educación privada? Porque esto es una discusión, ya les dije el título de mi artículo. Educación pública o privada. ¿Yo por qué estoy explicando que debe ser pública? ¿Cómo debe ser? ¿Por qué el mayor desarrollo lo logramos de la pública? ¿Cuál es el problema con la privada? Este no es un problema. Fíjense que yo empecé diciendo, estos son inventos o descubrimientos o maneras de hacer las cosas que vienen del capitalismo, de la revolución industrial. O sea, esto es pensamiento burguesi, ustedes dicen. Pero es progresivo. Es de avanzada porque contribuye contra el progreso del país. Así, los empresarios o los burgueses utilicen el conocimiento del pobre para ganar nada. Al final, no es un problema. ¿Cuál es el lío con la educación privada? Ustedes pueden encontrar en el mundo de la educación privada educación de excelencia. Es más, en buena parte de las universidades las famosas del mundo son privadas. Los de la famosa liga de la matrícula de Estados Unidos, Harvard y todas esas son privadas. Y son de excelencia. Pero ¿cuál es el lío? Que son muy pocas. Y son muy pocas porque sus matrículas son tan caras que la mayoría de la gente no las puede pagar. O sea, la idea de la universalidad de la educación rige con la idea de la educación privada. O sea, tú no sabes que yo no vuelto a mirar ahora. ¿Cuál es la idea de la nota de 30 mil dólares al año? Y eso tiene sus signos. O aquí hay algunas de las más famosas de las universidades privadas. Entonces, valen 20, 25 hasta 30 millones de pesos el semestre. Entonces, aceptemos, supongamos que sí son del más alto nivel. Yo no creo que sean del más alto nivel. Pero bueno, aceptemos que sí. Pero ¿cuántos pueden entrar a esa universidad? ¿Cuántos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque en la universidad privada aparece una contradicción que es insolubre. Si la matrícula es muy baja, la universidad es muy mala porque la educación es muy bien costosa. Y si la matrícula es muy alta, para que pueda ser de mejor calidad, no pueden entrar las clases medias en los centros comunes. O sea, no es soluble esa conferencia. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Lo que funciona en Colombia. En universidades privadas hay dos o tres de ellos. Que son tan buenas como las públicas, como las mejores comunes. Que no son ni las unas ni las otras o el del primer nivel del consenso universal. Pero de ahí para abajo la educación privada va deteriorándose y va perdiendo calidad sistemáticamente. Hasta llegar a la educación de garaje espantosamente mala. No porque sus rectores o sus dueños, digamos, sean de mala leche, ni no. Ni siquiera pongamos las cosas así. Digamos que es que la contradicción insoluble de lo que puede pagar un muchacho y lo que se necesita para la alta calidad es incompatible. Entonces aquí nos hacen propaganda y publicidad todo el tiempo. Es mejor la educación privada, es mejor la educación privada. Abajo la educación pública, la educación pública no siempre. Y nos muestran dos o tres universidades privadas. O dos o tres colegios privados. Carísimos. De primer nivel. Pero ¿y los demás? ¿Cómo son los colegios privados de los barrios populares de Medellín? Esos son ni siquiera garajes de niños. ¿Cómo son buena parte de las universidades privadas colombianas? Muchas de ellas. De pésimo nivel. De pésima categoría. Aquí no se dejen meter cuentos. El título que nos brindan las universidades todos es el mismo. Pero en la vida real no es así. No es lo mismo el ingeniero de una universidad bien financiada pública o privada que el ingeniero de una universidad más financiada pública o privada. O sea, porque aquí fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estamos luchando en la educación pública no es el plurito del róculo de lo público. Es lo que hay detrás de lo público, que es todo el poder del Estado respaldando. O sea, lo que haya una universidad pública de excelencia no es que tenga un letrero que diga en la puerta universidad hiper mega pública. No. La clave es que tenga el poder del Estado financiándola para que pueda tener los mejores bibliotecas, los mejores laboratorios, los mejores diarios de estudio, los mejores profesores. Todo lo que en una universidad llegara a la educación pública. Entonces fíjense ustedes que este no es un debate como lo plantean de manera racional entre el capitalismo y el socialismo. No, eso es una estupidez. O sea, ustedes van a Finlandia, la mencionó Guillermo también. Finlandia es un país que tiene fama de ser uno de los peores de la educación mejor del mundo. Es un país de economía de mercado, es un país capitalista. Sin embargo, toda la educación en ese país es pública. Toda es de altísima calidad. Los profesores son súper considerados y súper valorados por la sociedad y especializados a los niveles y el mayor respeto y los tratan con respeto y les pagan en condiciones del respeto que se merecen. En Colombia ser profesor, inclusive hasta las mejores universidades privadas, es una especie de oficio periodístico especial. A mí alguien que me quiso mucho cuando supo que yo me iba a dedicar a vivir de profesor, me dijo que usted va a ser un profesor sucho. O sea, el señor Finlandia llega a dialogar a un profesor, como un profesor sucho. O sea, queda en ridículo universal. No, por lo que eso es una genialidad. Resulta que es que en buena medida la academia, la universidad, la ciencia, se gusta sobre profesores. Sobre gente que le dedica su vida al estudio, que su vida no es la plata ni volverse rico ni estas cosas, sino servirle de otra manera. ¿Cuál es la política neoliberal? La que estamos haciendo contra la que ustedes están luchando. ¿Es la educación pública o la educación privada? No digo que no pueda haber privada, fíjense que tampoco en eso siquiera es el preciso. O sea, no hay instituciones educativas privadas, no hay ni institución. Pero lo que sí creo es que la línea, la política del Estado se debe ser la de la pública por las razones explicadas. O sea, en un país que funcione bien Jesús, que funcione bien como es, o como funcione como debe ser, es educación pública. Y si alguien por alguna razón particular, por ejemplo religiosa, quiere estar en una institución privada, bueno, también puede existir. Pero eso sí tiene que ser de alto nivel, tan buena como la pública. Y se trata de una particularidad, es decir, no va aquí el muchacho a estudiar porque no encontró donde más, sino porque, por alguna razón, repito, en particular, quiere hacer una cosa diferente. Este es el gran debate de los elementos. ¿Qué es lo que necesita Colombia? Ahora, ¿cuál es la política del Estado colombiano? Es la otra pregunta que ustedes están respondiendo con sus luchas, este es el sexto punto. ¿Cuál es la política del Estado colombiano? Pregunta colombiano, gran es esta norma, ley 30 de 1992. Yo era profesor de esos días de la nacional, y me acuerdo que caminé por las calles provinciales contra esa ley. Es una de las leyes más reaccionarias de la historia de Colombia. Es una ley que, además, han sostenido todos los presidentes que ha habido de esos días, todos. Van seis presidentes, incluido ahora Duque, que defienden esa ley. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Que se congelan las transferencias del Estado a las universidades. Pero resulta que se congelan los pagos, las transferencias, pero no se congelan los costos. No se puede. Por ejemplo, no se congela el número de estudiantes. No me voy a poner a darse, pero ustedes la saben mejor, pero el crecimiento del número de estudiantes ha sido inmenso. No se congelan otra serie de costos a la salida de los servicios públicos. Digamos, las bonificaciones por producción que ganamos los profesores por escribir un libro, cosas de ese corte. Entonces, tenía que pasar lo que ha pasado, y es que ese congelamiento de los recursos de las universidades públicas tiene que empezar a degenerar, a deteriorar la calidad de las universidades públicas. O sea, estamos en un déficit de 18 billones. Los edificios se están cayendo, no se encuentran. Estuve en estos días en la Nacional, en el edificio de arquitectura, ahí estuve parado, son unas ruidas. El edificio de arquitectura se cayó, es que esto es increíble. El edificio de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia se cayó. Y se cayó porque no le hicieron el mantenimiento que había que hacer. O sea, ese es el río que tenemos. Ahora, es un residuo de 18 billones, que es inmenso, pero no es más grande porque han girado contra la calidad. O sea, no es peor porque a la universidad pública le han puesto a hacer cosas que le deterioran su calidad. Por ejemplo, la base de la universidad deben ser los profesores de tiempo completo. Esto está inventado especialistas. Y cada vez meten más catedráticos, vocacionales, los llaman vocacionales. Pero no porque sea el catedrático, vocacional, que es un duro en la empresa privada y no tiene tiempo para ser profesor de tiempo completo. Entonces lo traemos a la cátedra para que nos cuente las últimas cosas del mundo de la economía privada. Sino que lo traen es porque es barato. Entonces buena parte de la educación en Colombia, la pública y la privada, es educación de profesores pusienta. Y lo digo con todo respeto con esos compañeros. Pero hay gente que le toca dictar 20 horas de clase al día, o 10, o 15, al día, 8. ¿A qué horas preparan las clases? ¿A qué horas conversan con los estudiantes? ¿A qué horas leen un libro? ¿A qué horas viajan? Bueno, pues yo fui profesor en la nacionalidad. Yo fui profesor en la nacionalidad hasta los 22 y todavía los tiempos de batiza que llamamos eran tiempos, digamos, razonables en el sentido en que a mí me quedaba tiempo para recibir, para investigar, me pudié que barro de 200 personas en la universidad. No sé, 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 no sé. Pero es que me dieron el tiempo y me lo bajaron para recibir a los libros. Eso cada vez es menos. Las bibliotecas son cada vez menos buenas, más desactualizadas. Los laboratorios. Algo dijo en estos días una profesora de farmacia que habló en la radio, y dijo que nosotros nos están enseñando no con prácticas, sino con películas. ¿Eso qué es? Yo estudié en un colegio público en Medellín, muchacho, que era un desastre. Entonces yo se volvió el profesor García, que era el profesor docenteño, simbaticísimo. Entonces sacaba la campana neumática para hacer el experimento ese de la pluma. Entonces decían, miren, si esta campana estuviera buena, el experimento produciría eso. Pero como está mala, produce lo contrario. Y así se nos están volviendo nuestras universidades. Las públicas. O sea, se están privatizando las universidades públicas. Esa es la pregunta que quiero. Porque el exceso de profesores de cátedra, mal parios, la mala calidad de las bibliotecas, de los laboratorios, etcétera. Los malos sueltos. Porque usted también en una economía de mercado se atrae a los mejores, es con plata. Todo eso es una manera de privatizar la educación. O sea, ya tenemos un país con una educación superior privatizada. Hay una cifra que es muy fácil de leer. La mitad de los muchachos está en universidades privadas. O sea, eso es prueba reina de la privatización. No. Porque a mí me van a decir que es que la mitad de eso estudian, pues, en Los Ángeles. Pues, la mitad de todos. No, el grueso de esos están en universidades de garaje. Espero no perturbarle a nadie de su vida, pero esa es la realidad. Además, ustedes lo saben de otra manera. Cuando se graduan los muchachos de las universidades privadas de garaje. O las públicas de garaje, que también las hay, porque las han estrangulado de tal manera que las han sido presentadas. O sea, eso que llaman el mercado. O sea, los que los contratan se las cobran. No es igual el título de ingeniero o de lo que sea de una universidad con buena reputación que el título de una universidad con mala reputación. No se dejen meter esa mentira. Legalmente es lo mismo, pero en la vida real no es lo mismo. Y no es lo mismo para uno de ustedes, para el muchacho. Ni es lo mismo para Colombia. O sea, no es lo mismo coger la inteligencia de un muchacho y desarrollar la plenitud, que maldesarrollarla, traumatizarla, anquilosarla incluso. Y eso se les va a recuperar a ustedes en todo el resto de sus vidas. Con eso tampoco quiero decir, desconocer una cosa que tocó a Guillermo. Esto no es lo único para desarrollar un país, ni es lo único para desarrollar un buen conocimiento, etc. Pero estoy, repito, enfatizando en lo que es la política. Entonces, la política. La política del Estado colombiano es la privatización. Yo en otro artículo que se dice que ustedes lo pueden encontrar en la prensa. Ese artículo se llama, la mala educación es política del Estado. O sea, la mala educación no es una equivocación. Es la política de la ente. Te indico que es lo que estoy intentando decir. O sea, la mala educación en Colombia no es una equivocación. No, es lo que les gusta. Y los que quiero decir. Estamos en una mesa y hay un vaso con agua y yo me equivoco y muevo la mano. Y el agua que está al lado mío. Eso yo lo llamo una equivocación. Me equivoco. ¿Qué pena? ¿Qué baño? ¿Qué hace? Otra cosa es que yo cojo el vaso de mala leche y se lo pide encima que está al lado. Eso no es una equivocación. Bueno, la mala educación en Colombia no es una equivocación. Es un propósito. Y es un propósito que demuestra la ley 30 de 1992. O es que algún mago es capaz de que a usted le cogele los ingresos durante 25 años y no pasa lo que está pasando. Que el ICTX. Miren ustedes, esta es otra cifra que es incontrovertible. La participación del ICTX en los recursos, digamos, del Estado hacia la educación universitaria. Era del 2% hace unos años. Y se fue al 20%. Eso en detrimento de que de los recursos que le llevan directamente a las universidades, no me digan que eso es una confusión, que es que no entienden. No, es una manera de privatizar la educación. Porque esos recursos que están yendo es a la educación privada. Ser pino paga qué. Aquí pueden hacer la demagogia más barata que quieran hacer y enredar como quieran enredar y mentir como falsas estadísticas y manipulaciones. Pero esa es una política para privatizar los recursos del Estado por un día en el beneficio de la educación privada. Y ya he explicado cuál es el proyecto con la educación privada, no es que no pueda existir eso. Es que tiene unas limitaciones que nos impiden desabotar a Colombia. Estamos en una economía de mercado y en una economía de mercado es natural que lo que predomine sea la actividad privada. Eso no está en discusión. Aquí en Colombia nadie está proponiendo hoy el socialismo, nadie. Pero que eso sea cierto, que la economía privada sea lo predominante en una economía de mercado, no nos puede llevar a la estupidez de que todo tiene que ser privada. Es una estupidez. Va contra el país. Entonces aquí vamos a terminar con policías privados también, bueno, además de los bachimanos. O sea que entonces yo llevo aquí un policía, señor, señor, me robaron el reloj. Por favor, ayude bien. Y entonces el doctor me dice, sí, pero ¿cuánto me va a dar? Pues es privados también. Este es un debate de mucho fondo que estamos haciendo. Voy a terminar diciendo dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué la política del Estado colombiano de quienes nos gobiernan es la privatización? También se mencionó antes de un momento. Es que hay una relación entre desarrollo y aparato educativo. Entonces aquí hay una pregunta que hay que yo me hago. Dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Dime qué país quieres y te digo cuál es el sistema de educación que necesitas. Pongo un ejemplo. Usted va a montar la Facultad de Veterinaria en la Uribe. Y esté seguro que en esa facultad no va a aparecer la asignatura de la Criada de Cernos. Porque en ese país nadie es comercial. O sea, no es una necesidad de esa sociedad estudiar ese tema. O si lo estudian, lo estudian con una curiosidad y una cosa. Pero ese no es su tema. O sea, ¿qué país quiero tener y qué educación quiero tener entonces? Si yo lo que quiero tener es un país subdesarrollado, atrasado, productor de materias primas, necesito un sistema educativo. Pero si yo necesito, si lo que quiero tener es un país con una economía de punta en la electrónica, en la nanotecnología, en los nuevos materiales, en la vanguardia del conocimiento, en la ingeniería genética y todo, necesito otro aparato educativo. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí desde siempre, aquí leyeron una frase vieja, desde siempre la élite colonial nunca ha estado por desarrollar a Colombia. Han estado por desarrollar sus negocios, pero nunca ningún gobierno en la historia de este país ha tenido un plan de desarrollo que ha podido desarrollar de verdad. O sea, hacer de Colombia un país de la vanguardia del capitalismo en el mundo. Si ustedes comparan el desarrollo que nos dio por Colombia de 1900 y el de ahora, creo que estamos peor. Miren, en 1900, en Europa y en Estados Unidos, las vanguardias estaban en los motores de explosión y los motores eléctricos. Y nosotros sabíamos hacer encalgas para vestidos y sillas de montaña. Hoy, ellos ya están poniendo a caminar un carrito por la superficie de marco. Y nosotros todavía no hacemos un montón de explosión. O sea, en Colombia ensamblamos automóviles, tenemos fabricados. ¿En qué consiste el ensamblaje? Las vienes más complejas de esos automóviles se importan todo. Después de esto, Colombia no produce una balinera. Colombia no sabe hacer un balino. Eso tiene sus misterios. Hacer una esfera perfecta tiene sus misterios. Pero bueno, en todo caso, allá las están haciendo desde el siglo XIX. Y aquí en el siglo XXI no las hacemos. O sea, si ustedes van a la mina del Cerrejón, ¿qué es lo que hay en el Cerrejón? Uno de los grandes escenarios del país. ¿Qué es nacional año? ¿Y qué es extranjero? Todo lo complejo es extranjero. Las burquetas, los inclusivos, las telecomunicaciones. Todo lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay nacional? El sudor de los colombianos y el hueco. La distribución ambiental que nos están haciendo. Y así es todo. Entonces, cuando usted tiene ese país diseñado así, porque ese es el país que está diseñado, un país que solo debe exportar materias primas, agrícolas y mineras, para con eso conseguirse los dólares, para importar todo lo complejo, ¿por qué tiene que tener un buen sistema educativo? ¿Para qué? Aquí hubo un rector de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo nombre no se va a contar, que estaba recién llegado al Senado, que propuso una reforma educativa de la universidad, que consistía automáticamente en disminuirle los años a las carreras. El número de años de una carrera es una cosa que se puede decidir y puede ser más o menos, yo en eso no soy tu gato. Pero cuando a mí me dice un rector de la Nacho, vamos a quitarle años a todas las carreras prometidas, para recibir al Senado, ¿cómo hace? ¿Por qué? Entonces miren la frase, ahí está escrita, la frase para sustentar esa reforma, quizás estamos enseñando de iniciar. Y agregó la explicación, yo cuando leí eso, yo no podía creer, yo miraba la hoja por el filo y decía, pero ¿cómo es posible que digan una cosa de eso? Y entonces, es lo que dice, entregando profesionales que superan las necesidades del mercado. O sea, no es posible que se desausa demasiado, lo hace de una manera bien brusca, para este país de mierda que estamos montando. Eso en otro país haya sido la coordinación, el gran debate, por eso se estremece un país entero. Entonces, imagínate que se pare alguien en Estados Unidos y diga, no, es que aquí estamos enseñando demasiado. Cuando yo entendí eso que estábamos, ya no entendí para la política, estábamos, era en pleno furor de los TLCs. Ustedes saben qué son los TLCs en resumen, para que importen todo lo complejo y con minería banal y café, con un caso de unos dólares, hay con su cocaína, unos dólares para importar todo lo complejo. Esa es la política. O sea, el retroceso agrario industrial no tiene nombre. Esta política empezó importando 500 mil toneladas de productos agrícolas y estamos importando 14 millones. Van arrasando el agro nacional, que no es ni siquiera una cosa de una economía completísima. El retroceso industrial de Antioquia es evidente. O sea, aquí toda la base productiva, empecilia y economía de Antioquia terminó convertida en centros comerciales y en negocios de especulación inmobiliaria. Esa es la élite que tenemos. Esos son los que no andan en Colombia. Entonces, claro, cada centavo en educación les parece plata bocada. Para los tres o cuatro bien educados que necesitan, pues les sobran las dos o tres universidades privadas de un nivel, digamos, aceptable. Y finalmente se van a estudiar a Estados Unidos y a Europa, o traen a los propios gringos a que expliquen aquí cómo van a ser las cosas. Dime qué país quieres y te diré qué país necesitas. Este es el país que ellos quieren. El país de la frase y de los desarrollos. Miren, si no han podido acabar con las universidades porque ustedes no los han dejado. Pero el sueño de ellos es lograr que la educación se parezca a algo así como el mundo de la salud, el mundo de la CPS, donde el público prácticamente desaparece todo. O está con sangre. Lo que pasa es que la lucha es que se los ha impedido. Se los ha impedido. Ese es el punto. Entonces, fíjense, mis queridos jóvenes, que lo que ustedes están haciendo es mucho más importante que lo que a primera vista podría pensarse. Y es mucho más decisivo. O sea, no han podido destruir por completo la educación pública, pero están cerca de lograrlos. Ese nivel de fin de los milastamos puede terminar colapsando. O sea, no en el sentido que vayan a cerrar nuestras puertas de la universidad, pero en el sentido que esto caiga en unas condiciones de caos y de negridad y de irresponsabilidad, incluso que al final no quede nada. Mientras engañan a los colombianos de tantas... Termino entonces diciendo que es esto. Realmente me emociona estar con ustedes y con toda la gente que está luchando porque es que es todo esto lo que está en juego. Yo quiero a un país. Yo no estoy pensando en un millón, 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 en un millón. Eso no está rico. Estamos defendiendo este país. Es el que tenemos. El deber que tenemos los que nacimos en este país es defender este país. Y eso que ustedes están haciendo es defender este país en unos aspectos determinantes, fundamentales. Si estos asuntos no se resuelven, nunca saldrán hombres de su desarrollo que no mientan estos politiqueros que han gobernado a Colombia cada cuatro años echando el cuento de que ahora sí van a arreglar más cosas y no cambia nada. Si algo van a cambiar, derogemos la ley 30. Hablarles de derogar la ley 30 es como sacarle al diablo una hostia. Ese es el eje de su politiquidad. Por último les digo eso. Yo no voy a entrar en los detalles de la lucha de los presos. Ustedes sabrán cómo hacen su lucha y en esos otros mundos de los presos. Yo respaldo y a Dios lo que pueda. Hago cosas como estas, pero ustedes tendrán que decir dos cosas de los políticos. La primera, o tres cosas. Uno, mantener la posición con firmeza. Ustedes sabrán cómo lo hacen, pero esta es una lucha. Y al frente no tienen amigos. O sea, esos 500 mil millones los aprobaron fue para catuzarlos, para enredarlos, para confundirlos, para engañarlos. Eso no resuelve ese problema. Yo no digo que uno no los tenga que recibir, ustedes los pueden recibir, pero eso no resuelve el problema. Porque ya ha explicado la gravedad del río que tenemos. No se dejen engañar, engastrozar. Y ahora esta semana, con los presupuestos, ya me los imagino a todos, se van a pavonear. Ya les digo, 500 mil millones, no sean tragones, es que ustedes se fijen mucho. Según la determinación de luchaje, la movilización, yo creo en eso. Ya les dice, yo caminé cuatro horas en mi, yo creo en eso. Yo creo que es la movilización social, es la lucha. Todo lo de bueno que tiene la humanidad se ha conseguido luchando. A nadie le ha regalado nunca. O sea, si hoy las mujeres tienen los avances importantes que tienen en lo que tiene que ver con sus derechos como mujeres, que no los tenían hace 20 o 50 años, es porque los han conseguido luchar. Entonces yo creo en eso. La lucha de la práctica, civilizada, pacífica. Yo nunca he sido pues del bombazo ni el secuestro ni esas cosas. Pero la lucha sí, la lucha. Y lo tercero es esto. Estas luchas tienen una dificultad muy grande, o dos dificultades grandes. De un lado, la capacidad de engaño de los contradictores, que son poderosos y tienen medios y tienen muchas cosas. Pero de otro, si somos capaces, o ustedes son capaces de unirse, o no son capaces de unirse. Porque es natural, y eso tampoco se debe, pues, impresionar mucho. Es natural que donde hay miles de estudiantes, miles de profesores, con todo tipo de ideas, de orígenes sociales, políticos y de todo, pues haya divergencias, que haya debates, que haya discusiones. Eso no, eso es de la vida. Además, esas discusiones, esas discusiones, si se llevan bien, enriquecen, y nos llevan a la silla. Pero, pero eso necesita un presupuesto mínimo, particularmente de los dirigentes, que es un propósito unitario. Y el propósito unitario solo podría aparecer con una sola idea, estamos en esta medida, no en ahora. Dentro de seis meses o un año podrán aparecer otras luchas. Vienen unas elecciones de 2019, vienen elecciones de 2022, pero ese no es el afán de ahora. El que meta esos afanes dentro de dos o tres años en este movimiento, se lo tira. Y yo les advierto, yo estoy en política, voy a hacer elecciones desde el 2019 y el 2022, ya veremos en la vida en donde vamos a estar, pero no voy a revolver eso con esto. Y en eso, ustedes han jugado un papel. No se ha estado de ser conscientes fundamental. Yo les leo a ustedes lo que escriben. Y esa declaración, por ejemplo, que sacaron estos días en que los llama el gobierno a negociar con ustedes. Y ustedes dicen, vamos, pero con los otros sectores estudiantiles, esa tiene que ser valida. Esa tiene que ser valida. Y ustedes tienen que dar a la gente. No se trata de que ustedes se menoscaben, ustedes tienen toda la respetabilidad y hay que dársela a los demás. Y ustedes tienen un activo muy grande, ahora se han sido elegidos democráticamente, por sus bases estudiantiles. Yo eso lo valoro también muchísimo. Pero eso no los autodizan que a ustedes ni a nadie así muy grande, su soberbia, ni espótica, ni nada. Y las contradicciones que se presentan las con la mayor cordialidad y con la mayor paciencia porque necesitamos el movimiento. Si el movimiento se divide o no logra unirse de verdad, no va a alcanzar la fuerza que necesita para lograrlo. Lo que quieren no se los van a regalar. hoy ellos están sentados pensando cómo hacen para derrotarlos, para vencerlos a ustedes, para emplearlos. Esto es así. Es que ellos no creen en esta historia. O sea, ellos tienen otra idea de las cosas. Luego, uno tiene que tomar la verdad de los hechos. El peor error que uno comete en la vida es pretender que lo salva el mismo que le hacen la emboscada. No es que ellos no sepan, no es que ellos lo entiendan. No saben más que nosotros, tienen más información que nosotros, tienen más cifras, más números, más de todo. Pero es que les gusta así. Porque ellos no creen en una Colombia próspera y desarrollada. Ellos no sueñan con una educación en una academia de primer nivel. Ellos no sueñan con que este país tenga nobles en, no sé, en matemáticas, en química, en el esquina, no, se corta un pepino. Cuando uno discute con ellos en privado se lo dicen en la cara, se lo robó, ¿usted dónde sacó? Ya que hay que generar ciencia y conocimiento. Eso lo compramos. A mí me lo dijo el ministro que negoció el TNC con Estados Unidos. Oiga, doctor, ¿y cómo así que tenemos que producir nuestros alimentos? ¿Usted dónde sacó eso? Si tenemos petróleo y carbón con eso nos conseguimos los dólares. Me lo dijo y lo escribió. Si tenemos carbón y tenemos petróleo con eso conseguimos los dólares para importar todo lo que necesitemos. Eso es lo que estamos enfrentando. Pero bueno, no quiero la verdad de más. Les agradezco a ustedes nuevamente y me es muy grato pues estar reunido con ustedes y estoy seguro que ustedes van a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos